Es el momento de pedir un deseo y que se cumpla. Citroën DS3. Citroën C4 Cactus. El mejor coche del año. No es un coche, es una revolución. No importa lo largo que sea el viaje. A bordo de un Citroën, los kilómetros pasan de otra manera. La primera ministra británica, Theresa May, va a anunciar hoy su plan duro para el Brexit. Mientras eso ocurre, al mismo tiempo los mercados notan cómo baja la libra, que ya se ha situado en 1,09, y los trabajadores españoles en Gibraltar lo han notado de forma brutal, porque el año pasado, por estas fechas, la moneda británica estaba en 1,40. Oímos sus testimonios. Pues nada, que cada día está esto peor. ¿La habéis notado mucho, no? Hombre, claro, la bajada de la libra la hemos notado, pero bien notado. ¿Y cómo se plantea la cosa? Porque tampoco sabemos cómo va a evolucionar el asunto, ¿no? Ahora que se está planteando todo el tema del Brexit. Ojo, pues ya eso ya no hace qué contarte. La cosa que está la cosa sunga y cada día está más baja la libra. Resulta que si cobramos poco y echamos horas de trabajo, pues ya ves, tú me dirás, va a una casa de familia. ¿Usted trabaja en Gibraltar? Yo llevo 20 años trabajando en Gibraltar, pero claro, en esos 20 años hasta la libra ha estado 1,41 de la libra. Pero claro, ellos tampoco tienen culpa, los de ahí, porque ellos están también limitados a lo que está la libra. Lo que pasa es que, claro, que ellos llevan la vida mejor que nosotros, porque ellos llevan toda la vida eso y nosotros, pues claro, dependemos de la libra. ¿Te diremos del dinero que está? Que la bajada de la libra era hasta 1,13. Es que no ganamos nada en realidad. ¿Llevas mucho tiempo trabajando en Gibraltar? Sí, llevo cuatro años. Y en este tiempo lo has notado, ¿no? El cambio, ¿no? Pues sí, porque cada vez baja más. Cada vez a 1,15, a 1,13 seguirá bajando. ¿Crees que va a seguir bajando por el tema del Brexit? Puede ser. Yo creo que sí. Sí. ¿Tienes trabajo estable o...? Sí, por ahora lo tengo estable. Contrato fijo, por ahora. ¿Está afectando la bajada de la libra? ¿Tú pasas por aquí habitualmente? Bueno, pues yo estoy vendiendo aquí todos los días y la verdad que sí, afecta un poquillo la bajada. ¿En qué lo estás notando tú? Bueno, en la clientela misma que tengo de aquí de Gibraltar. Entonces, pues, igual, aparte de los trabajadores que entran, que no está muy compensado a lo que se refiere al trabajo con... ¿Con el dinero? Con el dinero. Es más esfuerzo. Es decir, más trabajo, más esfuerzo, más horas, pero la compensación es menos, por la bajada. ¿Tú te pasas horas aquí en la frontera? Desde las seis menos cuarto de la mañana, hasta la una. ¿Y qué te cuentan? ¿Qué te cuentan los trabajadores que hablan contigo? Que ya tendrás confianza, ¿no? Por supuesto, no. Me cuentan eso de que está la libra muy baja, se quejan y tal, pero bueno, no hay otra cosa. Se tienen que conformar con lo que hay. Pero te siguen comprando cupones, ¿no? Por supuesto, un poco menos, pero igual. ¿Le está afectando, me imagino? Sí, muchísimo. Está bajando mucho. A nosotros, cuando cobramos el cambio, nos subía un poquito el sueldo. Ahora no lo notamos. Es muy poco. Se queda en nada. Claro. Y ya no merece tanto la pena como antes, claro. No. Es que ahora está, por ejemplo, a 1,9. Antes era 1,40. Cuando lo cambiabas y era 200 libras, pues se te ponía en 260 euros, una cosa así. Ahora cobras 200 euros. No conviene. Ya. No, no veo otra cosa, no tenemos que aguantar. Ya.